La luna de Santo, viene a la luz del sol, sol ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! La luna de Santo, viene a la luz del sol, 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 sol ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! La luna de Santo, viene a la luz del sol, 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 sol La luna de Santo, viene a la luz del sol, 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 sol Que cuando yo tuve nacimos, todo un lado con mi chón Así va a bailar y bailando, tirándole al corazón Una vida de años, comiendo ropa, seguimiento ¡Adiós! ¡No, no, 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 ni igual! ¡Ariba, ya, 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 ya! ¡Ariba, ya, 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 ya! ¡Ariba, ya, 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 ya! ¡No, no, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!